Los exoplanetas con una atmósfera rica en agua podrían ser más comunes de lo que se creía. Así lo asegura un estudio publicado en el Astrophysical Journal Letters. Según los investigadores, ciertos planetas rocosos ubicados fuera de nuestro sistema solar podrían desarrollar esas características. No solo generar atmósferas llenas de vapor de agua, sino mantenerlas por largos periodos. Generalmente los telescopios permiten indagar el tamaño, la cercanía a su estrella y a veces la masa de los exoplanetas. Pero en este modelo se amplía el criterio hasta para dirigir la búsqueda de mundos habitables en otros sistemas estelares.